¡Empanadas! ¿Quién es? ¿Queso? ¿Queso? ¿Vos qué tenés? ¿Vos de cuál querés? Eh, carne. Mmm, qué asco. ¿Qué pasó? Pasó que siempre es lo mismo. Estos dos mitos yo pide queso y cebolla. Las de queso y cebolla tienen las dos puntas dobladas. Bueno, pero esto también tiene las dos puntas dobladas. Pero no tiene el agujerito del repulgue. Mirá, esta de queso y cebolla. El agujerito. Pero no pueden ponerle la inicial a la empanada del nombre, el apellido, no sé. Ay, no vale. Estás toda mordida ahí.